Bueno y en más de dos temas políticos, me acompañan esta mañana Paco Niño, Francisco Niño, pues miembro del PRD, consejero nacional del PRD. El PRD el fin de semana, se lo comentamos ayer, acordó ir en coalición. El PRD va a ir en una coalición y se sabe que esta coalición va a ser con Movimiento Ciudadano y con el Partido Acción Nacional. Así veremos seguramente en la boleta esta coalición en el próximo año, el próximo mes de julio, en la próxima campaña. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Aprobamos ir en el Frente Amplio Democrático. Es muy diferente a la coalición. Es el inicio de una posible coalición. Es la puerta. Es un ejercicio que nunca se había hecho en México, que se está haciendo ya, que lo permite el instituto. Y que eso nos abre la posibilidad de ir sumando ciudadanos, sumando organizaciones, sindicatos, mucha gente que quiera pertenecer a este Frente Amplio que ha promovido desde el último mes, por lo menos el PRD de manera muy fuerte. Hoy estaba achicando algunas cuestiones de Movimiento Ciudadano que también ya están en la intención de promoverlo de manera más contundente a nivel país. Pero sí estamos hablando de que la ruta podría ser construir esta coalición. Claro, claro. Es ir preparando y decirle a la gente qué es lo que queremos, cuál es la ruta que queremos hacia la presentación de una posible coalición, que ya se vencerán los términos más adelante. Hoy es muy probable que tanto el PAN como el MES se presenten ya también su carta de intención, que nos permite ir juntos en una especie de convencimiento hacia la ciudadanía de qué es lo que queremos como Frente Amplio Democrático, Frente Amplio Ciudadano, que también lo han llamado, para poder llamar, para poder jalar, para poder decirle a la gente por qué la intención de unirnos hacia un proyecto de nación. Eso es la primera parte, es solicitar al Instituto que nos permita ir juntos en esa preparación y después, si todo concluye bien y los resultados son como los que queremos, ya la prestación formará en la coalición. En esa preparación, a ver, entiendo que entonces que harían como propaganda, como que caminarían juntos estos meses. Así es, es escuchar a la ciudadanía, es también darle apertura a Frente Ciudadanos, que hay muchísimos que ya se han acercado, por ejemplo en el DF y hay organizaciones muy fuertes que se están acercando. Apertura también, no solamente a cuestiones ciudadanas, sino también a actores políticos que quieran también, que no vean en sus institutos del cual hoy pertenecen, no vean una ruta de apertura para ellos. También nosotros estamos en esa conformación, lo vamos a hacer a nivel país, cada partido tiene su ruta, también eso hay que mencionarlo, perdón. Pero sí, la intención es ir preparando un camino que queremos, creemos también nosotros como una posibilidad para poder gobernar. Hemos hecho el llamado a todos los partidos, siempre y cuando no sean las siglas de que hoy gobiernan, del PRI. Esa es la intención. Eso fue lo que votamos el domingo pasado, Santiago. Y también se votó la permanencia de nuestra dirigencia. Si tú bien sabes, el tribunal nos ordenó hace unos días ya el cambio de la dirigencia. Y se votó la solicitud para pedirle al tribunal, si nos permita, y también en el instituto nos permitan prorrogar esta dirigencia por el hecho de que ya tenemos un proceso electoral muy cercano. y votamos para que sea en octubre del 2018 el cambio de nuestra dirigencia a través de un voto interno, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, en el 2014 así lo hicimos. Y también nos permitió iniciar de nuevo el proceso de afiliación para la elección del 2018 en octubre, elección interna para cambios de dirigencia tanto nacionales, estatales como municipales. Entonces nuestros dirigentes van a prorrogarse un año más para que sean ellos los encargados de todos los preparativos que llevan a la elección. Entonces, y estos también entiendo lo van a ir construyendo en las regiones, en los estados, en el caso de esta región, en el caso de este estado, van a ir trabajando ustedes con estos partidos políticos. Claro, nos toca ponernos de acuerdo con ellos, nos toca tener una ruta. Tendrá que bajar a niveles estatales y sin duda a niveles municipales. Son tres rutas diferentes con un solo objetivo que es presentar a la sociedad una posibilidad de gobierno diferente. Lo hemos dicho muy tejantemente. Si bien va, la conclusión es una alianza electoral, si primero una alianza de proyecto y de apertura a la ciudadanía y de presentación de qué queremos como figura, qué queremos como proyección para la siguiente elección y qué es lo que nosotros estamos promoviendo para gobernar este país. Pues no es la primera vez que van juntos con el PAN, pero a nivel nacional sí. Sí, bueno, no es la primera vez que hacemos ejercicios con el PAN, con Movimiento Ciudadano. Sí es la primera vez, porque si tú bien sabes, los ejercicios que se hicieron posteriormente se hicieron con Convergencia. Ya como Movimiento Ciudadano no hicimos ejercicios de coalición, tanto PAN y PRD. PAN y PRD sí han hecho ejercicios. El pasado proceso electoral fuimos juntos en Oaxaca, hubo ejercicios en Veracruz. Hoy se gobierna en Veracruz gracias a una coalición PRD-PAN que estaba gobernando. Y hay otros estados que ya hicieron los mismos ejercicios y que ya incluso están gobernando. La intención es, con esas lógicas que nos han unido, llevar ahora a un proceso a nivel federal. Se une Movimiento Ciudadano al Frente Amplio y que viene a la construcción, como tú bien lo dices, a un tema de coalición que ya se verán los términos en su momento, porque la ley hoy todavía no abre, no tiene la apertura para el tema de coaliciones. Parece ser que se cierran hasta finales de octubre, noviembre. Hasta ahí ya tenemos la intención firme de quiénes son los partidos que van a ir de la mano con este frente. Y vuelve otra vez el tema del reparto de espacios. Digo, me estoy adelantando, pero es que tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en términos de candidaturas. Otra vez vuelve en los jaloneos para ver quién va a poner qué candidaturas en cada una de todas las que hay, federales, locales y presidentes municipales y senador de la República. No estamos en esa lógica. La intención hoy es caminar hacia los proyectos, ir viendo las posibilidades de todos. Tú bien sabes que cada partido tiene también sus organizaciones que se unen y que confluyen alrededor de los partidos para poder unificar todos esos temas. Hay gestiones federales que han hecho diputados hacia asociaciones civiles que por alguna cuestión de afinidad y de gestoría los han apoyado. Estamos invitando también a ellos. Y viendo qué es lo que tiene Acción Nacional en el sentido ciudadano, viendo lo que tiene el movimiento ciudadano también y lo que sin duda el PRD va a aportar en este frente. Haremos unas pláticas estatales. Sin duda aquí tendremos que sentarnos en el tema municipal. Y posteriormente vendrá, Santiago, lo que tú comentas. Sin duda la presentación de lo que puede ser esta coalición y cómo van a ir representadas. No vamos en un tema de espacios, como si fueran parcelas de visión. Vamos más bien en un tema de posibilidades para un gobierno diferente que queremos en los tres ámbitos, tanto municipal, en este caso legislaturas, y en el caso federal, que si bien sí creo que tenemos que ir con un muy buen representante a nivel federal para poder contener en el 2018. Que eso va a ser un tema interesante, ¿no? ¿Quién podría ser el candidato de este gran frente? ¿PANista o PRDista? Sí, claro. O de MC, ¿no? De movimiento ciudadano, que también se ha unido. Vamos a tener una gran decisión de cómo va a ser. Hay grandes posibilidades, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el PRD tiene una fuerza importante y que hoy también el PAN está gobernando delegaciones. Tenemos también las posibilidades, por ejemplo, el movimiento ciudadano tiene una gran posibilidad en Jalisco, ¿no? También ellos tienen una gran representación. Ahí el PAN, ahí el PRD no lleva tanta fuerza, si podríamos así decirlo, pero sí podemos ayudar a que MC tenga la gubernatura, que ya casi la tuvo en algún momento, y que hoy vuelve a tratar de competirla con sus personajes que están en las filas de MC. Esa es la intención, presentar. Sin duda vendrán ciudadanos. Sin duda tenemos que aperturar también los partidos para la presencia de gente que quiere unirse al PRD, que quiere unirse al PAN, que quiere unirse al movimiento ciudadano. No en un tema de afiliación, eso también hay que aclararlo, sino en un tema de apertura para el tema de gobierno, para el tema de propuestas, para el tema de programas, para todo lo que conlleva una presentación. Creo que hoy la ciudadanía está esperando proyectos importantes de parte de los ciudadanos, y nosotros queremos hacerlo así. Hemos entendido que la única forma de poder cambiar al país, sin duda tendrá que ser con proyectos colectivos. Nosotros creemos en el tema de la colectividad, creemos que una sola persona es complicado que pueda tener la solución para todo, porque todos somos partícipes de los errores que se han cometido en este país. Creemos que la colectividad es un punto fundamental para cambios, no solamente a niveles municipales, sino también a niveles federales. Muy bien, Paco, vamos a estar atentos a lo que ocurra con el PRD y con este frente amplio del que están hablando. Seguramente en las próximas semanas habrá mucha más información. Claro que sí, y estaremos sin duda informando a la ciudadanía de lo que pasa. Tenemos una representación hoy en el gobierno municipal, estamos en la regiduría, estamos siendo contundentes con lo que decimos en la regiduría. Somos, pues de alguna forma, quienes estamos señalando las cuestiones que se están haciendo mal en este gobierno y vamos a seguir haciendo. Yo sí se lo digo a la ciudadanía, que en algún momento la verdad va a salir a flote y la ciudadanía se va a dar cuenta quién es el que nos gobierna hoy y quién es el que pretende seguir gobernando, que no es más que un mentiroso. Y se llama, se llama Fernando Gómez de Dávila. Muy bien, ¿un mentiroso dices? Es un mentiroso. Fuerte declaración. Se lo puedo comprobar a todos que es un mentiroso. Pero la ciudadanía en su momento se va a dar cuenta de lo que dijo. Pues ya se está dando cuenta. Muy bien, Paco. Pues vamos a ver si este tema del mentiroso está interesante. ¿Sí? ¿No? Está interesante. ¿Por qué lo dices? A ver. ¿Por qué? Porque un día declara que el gobierno debe ser transparente, el otro día niega la información en la ciudadanía. Es un hombre que miente. ¿Por eso nada más? Por muchas otras cosas, pero no tengo las pruebas necesarias para decirlo. Sería muy irresponsable de mi parte decirlo. Pero sí te puedo decir de manera contundente que yo he pedido la nómina municipal. Bueno, yo hice conferencia de prensa. Se me negó. Y por otro lado, el presidente en su discurso dice que la ciudadanía debería estar enterada de cuánto se gasta. Hasta tiene en su discurso ahí cada centavo y cada peso. Y es mentira. Muy bien, vamos a estar atentos. Gracias, Paco Niño. Paco Niño, además de regidor, regidor por parte del PERDE y consejero nacional de este partido. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida. Gracias.